Alrededor del 2006 tengo mi primer diagnóstico de hipertensión pulmonar y he vivido casi seis años con eso a pesar de todos los pronósticos y la actividad que más se me se me dificulta hacer es caminar. Obvio que no puedo volar en un avión, la presión dentro del avión no la tolero, pero lo que más se me dificulta ahora para tener una calidad de vida que dijéramos bueno puedo ir a un... es caminar. Lo demás está bien. Bueno los diagnósticos cuando uno lo diagnostican con hipertensión pulmonar son tan drásticos a nivel de esperanza de vida que uno entra en shock si le dicen que lo máximo son cinco años. ¿Verdad? Entonces creo que el deber de cada médico no sería decirle mire lo máximo son cinco años ve a ver usted qué hace o le podemos dar un tratamiento. sino ser un poco más llevaderos en tanto diagnóstico porque ahora estuvimos aquí en la charla y en este seminario y todos han recalcado eso de los cinco años. Yo ya llevo seis. ¿Me entiendes? Para mí es un testimonio increíble. Bueno, me encantó participar en esta cumbre latinoamericana de hipertensión pulmonar. Me di cuenta que había tanta gente alrededor del mundo enferma igual que yo, que tenemos un apoyo, que los médicos están interesados en nosotros, que no somos solos, que tenemos varias personas que se preocupan, que nosotros a veces no podemos dar el paso y ellos lo dan por nosotros. Me encantó el venir aquí y estar con todos ustedes. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Si a modo de testimonio, la verdad es que tener una mamá enferma de hipertensión pulmonar afecta fuertemente a la familia. Sobre todo la dinámica familiar, que nosotros éramos un grupo que salía mucho, que paseaba mucho, que volvía a Chile todos los años a visitar al resto de la familia. Que mi mamá no pueda viajar en avión y que no pueda hacer varios viajes, las caminatas rutinarias de todos los días que tal vez la gente no se da cuenta que son tan importantes. A modo positivo, tal vez, ha hecho que la familia se recoja en un punto de reunión en la casa de ella. Las actividades ya se hacen más caseras. Pero en realidad ha sido bien duro entender una enfermedad de estas, que es rara realmente explicarle a nuestros amigos, a la parte de la familia de qué se trata. A veces uno no puede explicar. Creo que lo maravilloso de este tipo de eventos, uno como acompañante creo que aprende más de la enfermedad de lo que le puede explicar el mismo paciente. Yo ahora he estado ahí realmente asombrado de la ciencia, de cómo pueden explicar una enfermedad tan compleja, tan fácil. La verdad es que estar en este evento fue maravilloso. He aprendido muchísimo, no solo de la enfermedad de mi mamá, sino de los testimonios de otras personas que han podido salir adelante. Ver que no estamos solos, que hay gente que nos puede apoyar. Saber que la unión hace la fuerza, sobre todo para que aquí el gobierno que maneja la medicina se dé cuenta de la enfermedad, oiga la voz del grupo y empiece a apoyar. La verdad es que lo felicito bastante por el proyecto que tienen y por el evento que han hecho.